Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Me voy a seguir invirtiendo porque mi próxima inversión va a ser una PC decente, porque ya mi laptop ya no está dando para más y mi intención también es transmitir juegos de consolas, de PC. Vale. No cargaron las texturas. No cargaron las texturas de... ¿Cómo se llama este? De Sir. Qué risa como quedó. Vale. La flatline... Con pistola... ¡No! Ah, con pistola, vale. Ok, primera partidita del directo. ¿Saldrá una victoria? Colabaremos el suelo con unos perdedores. ¿Por qué vamos para allá si la zona está para allá? La gente... ¿Qué voy a jugar? OBS lo tengo en mi laptop. A ver, si tu laptop es buena... Aprovechala. Porque para transmitir en cierta calidad... Me cago en mi vida. Estoy recibiendo disparos. Recargando mis escudos. No sé a quién estoy dando. A nadie. Le está dando a mi compañero. Parece un Kill Boy. ¡No! Hijo de tu madre. A ver... Apex. Apex es un juego de... Básicamente de competición. Comenzó siendo un Battle Royale. Pero ahora metieron esta... Metieron esta... Este modo. Pero Riku... ¡Levantenme hijos de su madre! ¡Levanten! Es que yo... Es que yo... Es que yo me voy de la vida. Yo me voy de la vida. Me tenían ahí... Este... Tengo que curarme. Paro un momento. Ah, ya sé que es Apex. Ah, vale, 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 vale. Vale. Pero nada. Metieron este modo que es arena. Que me gusta mucho. Nada. Son... Son los peores compañeros. ¡Asquerosos! Mira, mira. Se están disparando. Mira, mira. Se golpean entre ellos. Son los peores compañeros de la vida. Sí, sí, sí. Mira, mira. Este sigue corriendo contra... Nada. Este está... O FK, o es... Totísimo. Alguna de las dos. No. Por lo menos ganaron. Por lo menos ganaron. Vale. Primera ronda ganada. Paciencia. Paciencia. No, no, no. No pasa nada. Vamos con el longbow. No tengo para comprar el... La mirilla. A ver. Por favor. La última es que está en el suelo. Y dé chance de que me levanten. Levanten, por favor. No. Callen, por favor. Ok. Vamos a ver. Que lo sepa todo el mundo. Me lo estoy pasando en grande. Sí, te lo estás pasando pita. Tengo algunos materiales. Gracias por la eliminación, colega. Cállate la boca. Gracias por la eliminación, colega. Gracias por la eliminación, colega. Que te calles. Que te calles, por favor. Cállate. Gracias por la eliminación. Peligro. Corred. ¿Dónde me estabas preguntando? Debo ir más rápido. Ya lo veo. ¿Qué con esta mira? Uy, que me... Me disparan, colega. No lo pinta bien, colega. Me han derribado. No he el hecho. Estoy adelanto. Levantla sin salilo. Olví. ¿Poder? Vamos por aquí. Se va, quién dice por aquí. Yo quería hacer stream. Pero luego recuerdo que no tengo plata ni para comer. Y se me hace... Me iba a poner como nombre un imbécil... No, pero por qué lo borraste Otro pendejo Qué pendejo eres, de verdad No mentiras Vale A ver, no está pintando nada bien Mi equipo es medio tarúpido No trabajan en equipo Y estoy fallando muchísimo Y a ver, este, pares Ya que otro pendejo borró el comentario Y no puedo seguir con ese tema ¿A ti qué te gusta jugar? ¿O qué juegos te gustan? Pues no necesariamente Tienes que ser gamer Para disfrutar de los videojuegos Puedes ver gameplays o lo que sea No sé Oye, me están disparando Unos materiales Nada, se lo tengo Oh, los tumbaron a los dos Dispare a voleo Porque ni lo vi Uy, tumbé a uno Juega Outlast En Halloween En Halloween jugaremos Outlast Obviamente Juegos de terror Festividades de terror Todo va de la mano Además El año pasado jugamos ¿Cómo se llama? Hicimos un especial Como de 6 horas Jugamos ¿Cómo se llama? Amnesia Y la bruja de Blair Que el de la bruja de Blair Me dejó así como Vaya que aquí O no O no Profundicé mucho en el juego O O no sé Pero no No me pareció tan ¿Por qué ponéis la carita? ¿Por qué ponéis la carita? No ¿No vas a estar aquí en Halloween? ¿No quieres estar aquí en Halloween conmigo? PUBG Muy bien Call of Duty Y el juego que mencioné la otra vez Que ahora no me acuerdo De su nombre Oh, me levantó Qué buen compañero La verdad Muchas gracias Cabeza de pinga Lo acribillé O lo acribillemos Mejor dicho Carlos Duty Claro Nuestra victoria Si ya está No me digas O el pelo follador ¿Cómo? El pelo follador Ramiro ¿A qué te refiero? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso quieres ser Baneado del chat? No me digas Los S-60 pases iremos aún más rápido ¡Me disparan! ¡Me disparan! Estoy recibiendo daños por aquí Recargando escudos ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan, colega! ¡Ah! ¡Esto no pinta bien, colega! ¡Me han hecho un contacto objetivo! ¡Me disparan! ¡Y esto no te doleras! Mira, así se hace Cuando un compañero está en el suelo Lo reanima Porque eso es lo correcto Eso es lo que se debe hacer ¿Entendido? Vale He pillado algunos materiales, colegas Rematado Ahora vamos por... ¡Ustras! Tenemos que ir para la zona Porque esto seguro Si no están aquí los demás Están en la zona Para tomar posición Y así acribillarnos Antes de entrar ¡Nos he conseguido algunos materiales! ¡Cállate la boca! Espérate ¡Ah! Genshin Impact Vale Te reto a que te trates De lamer la barbilla ¡No! Ya me engañaron una vez No caeré otra vez Y cuidado Si fuiste tú mismo Que ahorita no recuerdo quién fue Pero... Pero ya me engañaron una vez ¡Ganemos esto! No caeré dos veces O sí Otro pendejo Muchas gracias por ese like Recuerden dejar el like Chicos Por favor No me salen rastro Genshin está guapo Sí, la verdad Creo que sí Fui yo Sí, sí Yo creo que sí Estaba jugando Estaba jugando Doom Y llegó un tal Ramiro Y me dijo que hiciera eso Y yo de tontito Gracias Ramiro por ese like ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esta gente? Vale He pillado algunos materiales, colegas Oye, me están disparando ¡Más, más! ¡Aquí va a llover destrucción! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, no puedo estar fallando más De verdad ¡Qué asco! ¿Pero dónde está el otro? Por aquí estaba otro Fue cuando te dije Que mi novia Que mi novia tenía La hermana gemela Y por accidente Terminé ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos ganas Sí, sí ¿Quiénes se les enfrentarán ahora? A ver Y si haces una serie De Minecraft Que se llama El planeta Alex Pero es que Vegetta Me puede demandar Por derechos de autor No, la verdad La verdad me gustaría Jugar Minecraft Nunca en mi vida Lo he jugado La verdad Nunca en mi vida Bueno, sí Me descargó una versión Creo que fue para el teléfono No recuerdo para qué era Pero una versión así Toda chimba Que no tenía nada Y... Y ya